Después de lo visto hoy aquí en el Silvestre Carrillo, del largo viaje que se ha pegado el equipo, después de lo visto hoy aquí, ¿qué valoración hace del punto cosechado hoy aquí en el Silvestre Carrillo? Bueno, primero agradecer el trato que nos ha dispensado el mensajero y la verdad que es de agradecer y no podemos quedarnos de la odisea que es el viaje, que ya lo hablé en la previa cuando me lo comentaron por respeto al rival, porque ellos cada 15 días tienen que hacer este trasvase constante de medios de transporte para ir a jugar a la península. Así que bueno, ha tocado hacerlo esta semana nosotros y creo que el equipo ha dado una gran talla a nivel competitivo y hemos estado vivos hasta el final para conseguir incluso la victoria, hemos tenido ocasiones para ello y bueno, ha demostrado que es un equipo capaz de competir en cualquier terreno y ante cualquier rival y adversidad. Para nosotros es importante al menos sacar un punto aquí, porque bueno, estamos en una situación ahora complicada en la cual estamos pasando un bloque de partido en los cuales no estamos disponiendo de nuestros delanteros de la primera plantilla y bueno, estamos entrenando con jugadores que se adaptan a ese puesto, con jugadores del final como es el caso de Pepe Sainz y bueno, y están teniendo, dando el trabajo y el rendimiento que al menos le da el equipo para competir y se generan las ocasiones suficientes como para merecer la victoria. Dicho eso, pues bueno, seguir trabajando, seguir insistiendo y ahora pues hacer bueno este punto en casa para intentar sacar un bloque de tres partidos los cuales bueno, pues intentar que sean siete puntos de nueve, que eso bueno, pues nos daría un buen empujoncito en la tabla de estar más tranquila y de poder disfrutar de las vacaciones de la vida pues con más energía. La verdad que es un punto que salga a gloria, más que nada por lo como se presentaba el partido, el duelo por la parte baja, el que ganara podría, si ganaba mensajero pues los igualaba a ustedes y si ustedes ganaban pues vendían al mensajero y de vos hubieran tenido un poco más de holgura, pero como digo, con un punto que sale a gloria. También el Jerez en la primera parte la verdad que mereció un poco más, en la segunda parte un poco más igualada, aunque en las ocasiones claras pues las tuvo el Jerez, pero bueno, visto lo visto ya que no hicimos entre carrillos, pues le da por bueno el punto. Bueno, sí, por bueno se puede dar, ¿no? Porque además es un campo complicado, un campo difícil, el mensajero compite muy bien en este terreno y va a ser difícil que los demás equipos compitan. La lástima que, como dices, pues la mayoría de las ocasiones han caído de nuestro lado y no hemos estado acertados en el último remate, en el último tiro y nos hace, bueno, pues eso, tener la oportunidad de hacer, bueno, el empate ahora en casa la semana que viene y seguir trabajando en las líneas que el equipo ha hecho hoy, ¿no? El equipo ha mostrado una gran superioridad a la primera parte, ha sido totalmente el dominador del encuentro en esos primeros 45 minutos y la segunda parte ha ido un poco por fase. Creo que en los primeros minutos sí tuvo más empuje y más acercamiento del mensajero y poco a poco fuimos contrarrestando y volviéndolo a superar para terminar, bueno, la final de la segunda parte con asedio constante, acercamientos de peligro, centros, tiros, que bueno, que ha faltado eso, como te digo, un poco más de puntería, que estamos seguros que cuando cojamos un poco de confianza y de autoestima y nos entren uno o dos seguidas, el equipo va a crecer también en esa parcela y va a ser que, bueno, que no necesitemos tantas ocasiones para conseguir goles y que eso nos lleve a ganar más victorias.